La Procuraduría General de la República realizó dos operativos, uno en la ciudad de Tuxtepec, donde aseguró 200 kilogramos de artificios pirotécnicos, mientras que en Huatulco realizó un cateo y detuvo a dos personas relacionadas en actividades de narcomenudeo. La delegación estatal de la PGR dijo que en San Juan Bautista, Tuxtepec, inició la averiguación previa PGR WAX-TX-132-2011 por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos y decomisó artefactos pirotécnicos que eran vendidos en comercios ambulantes establecidos en las calles de Libertad, 20 de Noviembre, 5 de Mayo y Matamoros. No hubo personas detenidas, en tanto que en Huatulco fue cateado un domicilio donde se expendían drogas. Ahí fueron detenidas dos personas y se aseguraron 20 dosis de marihuana y cocaína.